Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, mi nombre es Valentín Esqueda Esquivel y junto con Manuel Silva Valenzuela vamos a ser los moderadores de la Mesa 1. Déjenme leer el título porque está un poquito grande. Investigación, desarrollo, innovación y enseñanza en las ciencias agroalimentarias. Quiero recordarle que los ponentes son responsables por, digamos, por participar o por poner la ponencia, digamos, directamente, a menos que pidan expresamente que el comité organizador lo haga. Se le recuerda que tienen 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas. Las preguntas, por favor, aquellos que tengan dudas, háganlas por chat. Y se solicita a los ponentes ingresar al chat para contestar las preguntas pendientes. Después de su ponencia, por favor, los ponentes ingresen al chat y si nos hacen el favor de contestar lo que haya quedado pendiente. Pues, vamos a comenzar, faltan todavía tres minutos, sin embargo, después podemos hacer ajustes de tiempo. Entonces, me voy a permitir presentar a Guadalupe Ríos Domínguez, que tiene la primera ponencia, por totostovirus que afectan al cultivo de jitomate en el sur del Estado de México. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y más, compartir con ustedes este trabajo que se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México, conocido como ICAMEX, que es un organismo auxiliar de la Secretaría del Campo del Estado de México. Bien, el título ya lo dio el doctor, es ortotospovirus que afectan al cultivo de jitomate en el sur del Estado de México. Déjenme les presumo que en los últimos dos años, México ha incrementado la superficie y, por lo tanto, la producción de este cultivo. En el año 2018, subió un escalón en el ranking mundial. Antes del 2018, en el 2017, ocupaba el décimo lugar como productor. Y en el 2018, nos ubicamos en el Omenu, con una producción de más de 3 millones de toneladas. Los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá y Japón. Dentro de los estados que producen mayor superficie de jitomate, bueno, tienen mayor producción de jitomate, son Sinaloa, San Luis Potosí, bueno, son 10. Les digo esto porque nosotros, el Estado de México, nos encontramos en el resto. Bueno, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos porque se trata de que progresemos y de que el productor tenga un cambio de mentalidad y se arriesgue a producir otros cultivos. Aquí podemos ver que Sinaloa ocupa el 22.5% de producción y vemos que, pues, simple y sencillamente dobla el porcentaje que tiene San Luis Potosí. La Dirección de Agricultura de la Secretaría del Campo reporta que en el Estado de México, en el 2018, se producen, tenemos una superficie de 1.500 hectáreas que se dedican a este cultivo. Ahí vamos cooperando, vamos cooperando de las 49.000 que se sembraron en el 2018. El CIA reporta que se colectan al mes 243.000 toneladas, lo cual, pues, bueno, a mí me impacta, ¿verdad? Me maravilla porque esa producción arrojó en ingresos más de mil millones de dólares. Miren, les voy a hablar del impacto económico de los orto-tospovirus. Los orto-tospovirus se encuentran dentro de los patógenos que más daño económico causan a los cultivos agrícolas. Desde hace muchos años se han reportado que causan pérdidas devastadoras en cultivos agrícolas y hortícolas en todo el mundo. La EFO, que es la Organización de Protección de Plantas de Mediterráneo y Europa, reportan en el 2019 que el virus conocido como INSV, que es el virus mancha necrótica de Limpatians, causa pérdidas significativas principalmente en cultivos ornamentales. Y el TCW, pues, es el virus estesio o tipo dentro de este género de los orto-tospovirus. Fue el primero que se identificó en 1915 en Australia y después la identificación de INSV fue por los finales de los años 80, que consideraban que era una cepa de TCWV, pero no, estudiándola vieron que se trataba de otra especie. TCWV se considera el virus económicamente más importante en la producción de jitomate. Importante por los daños que causa, ¿verdad? No porque lo queramos ahí presente. Bien, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, conocido como ICTB, con su nombre lo dice, es la organización que se encarga de clasificarlos, clasifica a los orto-tospovirus en la clase 5. Son virus RNA de sentido negativo. Acuérdense que los virus de RNA tienen una gran diversidad genética, tienen un alto porcentaje de mutaciones, mutan muchísimo más que los virus de RNA. Los orto-tospovirus pertenecen al orden muy generales, la familia tospovirida y el género es orto-tospovirus. Quiero decirles que antes el género se llamaba tospovirida, pero taxonomicamente ya le dieron otra categoría por esa diversidad genética que les he mencionado. Entonces ahora el género se llama orto-tospovirus. Son virus semiesféricos, tienen tres segmentos de cadena simple, poseen una envoltura de glicoproteína y tienen un diámetro de 80 a 110 nanómetros. Papu, aquí les muestro una diapositiva. Papu es un investigador hindú muy reconocido para este género de virus. Reporta que en el 2009 hay 19 especies de orto-tospovirus. La mayoría están principalmente en Asia. Para América del Sur vemos que ya identifica, señala TCWV, ISV, INSV, etc. La EPSA, que es una autoridad europea, en el 2012 dice que hay 24 especies. El ICTB en el 2017 dice que hay 11 especies. Déjenme decirles que por esa diversidad genética, que insisto, que tienen este género de virus, el ICTB, el grupo de los puñavirales, pues a veces, hasta dos veces al año se reúnen para reclasificar a los orto-tospovirus, porque hay especies que todavía no están asignadas. Entonces, pues reportan en un semestre 18, en la última reunión que tuvieron en junio del 2019, reportan 26. Pero bueno, yo les voy a dar la que está, la clasificación que está ahorita oficial, que son de 18 orto-tospovirus. Esperemos que se publique la de los 26. Aquí tenemos también una distribución geográfica en diferentes contenidos reportado por Papu. Y, bueno, se ha señalado que en más de 50 países se reporta la presencia en alguna especie de este género. Que miren, si la ONU tiene registrados 193 países, pues 50 países son más o menos del 25%. Aquí tenemos las 18 especies de orto-tospovirus en los puñavirales. Más bien, a ver, la importancia de los orto-tospovirus es que cuando los identificaron o clasificaron dentro de buñavirales, ahí se causó todo un revuelo, porque esos virus, los buñavirales, solamente infectaban a humanos y animales. Entonces, cuando apareció TSW, se ha sido como si está infectando plantas, ¿cómo lo vamos a, a dónde lo vamos a clasificar? Entonces, a ver, se tuvo que hacer muchísimos estudios para reconocer que era un buñavirus, que era un orto-tospovirus. Aquí está la clasificación que hace el ICTB. Bueno, más bien las especies que señala, que reporta, son 18. Y dentro de los buñavirales, quiero decirles que hay dos familias que se reportan que infectan las plantas, que son la tospovirida y la fimovirida. Aquí igual también vemos que el TSW es la especie tipo, como ya lo he señalado constantemente. La transmisión de los orto-tospovirus es exclusiva de los TRIPS. Los TRIPS son insectos de la lentizanoptera, familia TRIPID. Son insectos muy pequeños, de unos 2 milímetros de largo, y tienen una circulación propagativa, tienen una transmisión circulativa, propagativa y persistente. Se conocen 14 especies que los transmiten y ya hay diversos estudios que Franquiniela occidentalis se reporta como la especie más invasiva. En 1993, Wiham y sus colaboradores observan que Franquiniela occidentalis es la única especie capaz de transmitir cuatro especies de orto-tospovirus. También se ha demostrado que los machos transmiten el virus mejor que las hembras. Miren, aquí tenemos el ciclo de vida del TRIPS. El TRIPS adquiere el virus cuando se alimenta del mesófilo de las plantas en los estados larvarios. Después, el virus, como ya lo dije, es persistente, está durante todo su ciclo en el insecto y este lo transmite hasta que es adulto. La replicación del virus dentro del TRIPS se da principalmente en las glándulas salivales. Hace unos momentos les dije que se había reportado Franquiniela occidentalis como el vector de más de cuatro virus en el 1996. Pues bien, vemos que para el 2011 ya hay más estudios y ya se identifican más vectores y la capacidad que tienen de transmitir uno o más virus. Los hospedantes de los hortotospovirus son muchísimos y de acuerdo a la importancia del virus, pues bueno, TSWV incluye 1.090 especies de plantas hospederas pertenecientes a 15 familias de monocotiledonias, también afecta eudicotiledonas y una familia teridofita. El INSV, perdón, TSWV infecta principalmente hortalizas, solanáceas. En cambio, el INSV pues tiene un nivel de hospedero intermedio, es más común encontrarlo en cultivos ornamentales. Entre tanto, el virus mancha amarilla del iris, conocido como IYSV, su rango de hospederos es mucho más restringido, se encuentra en monocotiledonias como la cebolla, cebollín, puerro y el ajo. Y el virus necrosis del brote del cacahuate, GBNB, que también se escribe como PBND, de PNUT, cacahuate, incluye hospederos como solanáceas y famáceas, infecta principalmente al cacahuate y el WSMV, que es la virus montado plantado de la sandía, infecta a cucurbitáceas. Les menciono esos virus porque son los que estudiamos en este proyecto, ¿verdad? En México tenemos algunos antecedentes desde el 2017, Holguín y Rueda, en el Valle de San Quintín, en la península de Baja California, encontraron al jitomate síntomas de clorosis, malformación de hojas, manchas anilladas, achaparramiento, con resultados positivos a TCWV y a da celiza. Velázquez y Reveles en Zacatecas reportan al IISB en el cultivo de cebolla transmitido por Trips Tabasi como único vector, pero confirmaron también la presencia de franquinieras occidentales. En Guahuila, en el 2013, se reporta a Heinz y colaboradores a franquinieras occidentales en 34 especies de malezas relacionadas al cultivo de jitomate. Recordemos que las malezas son un reservorio muy activo de virus porque están ahí los vectores. El virus típico del género TCWV ha causado pérdidas hasta el 100% en siembras tempranas de jitomate en Sinaloa. En una investigación más reciente que hizo Andrea de la Vega Andy en el 2018, por cierto, estudiante de la FES Cuautitlán y muy interesante su trabajo, caracterizó biológicamente a INSB inoculando diferentes especies de vegetales. Ella inoculó nueve especies y como conclusión obtuvo que INSB solamente infectó a simia y a solano un licopérsico. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es el de mostrar la existencia de ortotospovirus mediante la técnica serológica DASELISA en cultivos comerciales de jitomate en el sur del Estado de México. Durante los años 2016-2017 se recolectaron 126 muestras de follaje y fruto con síntomas característicos a virosis como los que he mencionado acharparamiento, manchas anilladas, clorosis, etc. Los municipios que se estudiaron fueron Villarherrero, Iztapán de la Sal, Cuatepegarinas, Tonatico, Texcaltitlán, Almodella de Alquisiras, Isacualpan, todos ubicados en la zona sur del Estado de México. Como lo muestro en esta diapositiva está encerrado en un círculo. Los virus que se estudiaron a través de la técnica DASELISA fue TSW, INSB, el AIDIS YELO y YSB y usamos un anticuerpo policlonal para los virus WSMV más GPNV. Quiero mencionar que el clima que se da principalmente en esa zona es templado, semicálido, húmedo con temperaturas de 18 a 26 grados centígrados. Les menciono esto porque, bueno, muchos estudios ahora sabemos que con el cambio climático eleva la temperatura y pues de ahí deducimos la presencia de uno o más vectores para la transmisión de estos virus. Los resultados que obtuvimos pues coinciden con muchos reportados como el más incidente TSWV, después INSB, tuvimos una muestra positiva en tonático para el AIDIS YELO y para los anticuerpos policlonales hubo también muestras positivas los cuales nos causó mucha inquietud y emoción. Aquí les muestro en una gráfica pues los mismos resultados. Es importante destacar que la detección del virus IYSB no había sido reportado o no ha sido reportado porque no lo hemos reportado oficialmente en el cultivo de jitomate en el Estado de México y posiblemente en nuestro país. Este virus ya lo mencioné se reporta específicamente para el cultivo de ajo y cebolla y los virus la mancha plateada de la sandía y del brote del necrosis del brote también se están reportando por primera vez a nivel estatal y nacional. Ya había mencionado que estos virus por ejemplo GBNB se reporta más para Cacahuata y WSMB ya se reportó el jitomate en China desde el año de 1992. Algunos de los resultados en cuanto a sintomatología para TCW miren tenemos bronceado las manchas anulares en chinamiento. Aquí vemos más manchas anulares para el complejo TCW INSB clorosis mosaicos y deformación de foliolos. Para este complejo encontramos manchas coloróticas necróticas. Se han reportado síntomas para jitomate a nivel mundial porque se conoce como la enfermedad tizón del brote. Para el virus este Iris Yellow me atreví a poner aquí unos foliolos de tomate porque no encontramos un síntoma muy característico y específico en jitomate. Este estudio también lo hicimos en tomate de cáscara y en chile pimiento y miren las manchas cloróticas con un centro necrótico. Nos emociona porque pues estos resultados perdón miren es que Iris Yellow se conoce como mancha forma de diamante en la cebolla. Este es cultivo de cebolla pero pues quería yo que conocieran el síntoma. Bien, los resultados de la presente investigación confirman la presencia de TCWB, INSB, Ayrichelos, mancha plateada y del virus GBNB a través de la prueba serológica DASELISA infectando naturalmente al cultivo de jitomate en el sur del Estado de México. Hace unos días entré a una plática y alguno de los asistentes puso que bueno señaló ahí que para los próximos años las pruebas serológicas ya no van a ser válidas que todo va a ser a través de RTPCR. Yo la verdad confío mucho en la ELISA por supuesto que PCR es mucho más específica y sensible pero bueno fue lo que hicimos en el laboratorio de fitopatología y estamos trabajando interinstitucionalmente con la Universidad Autónoma del Estado de México con el laboratorio de fitopatología y ya estamos haciendo PCR entonces pues hay hay mucho trabajo hay mucho trabajo hace unos momentos en la inauguración que decían pues esto no se para no se para y no se va a parar es lo que puedo presentar en este tiempo les agradezco mucho y tengo que agradecer de verdad es la oportunidad que tengo de agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México a la doctora Marta Liria Salgado Ciclán al doctor Ortigosa al doctor Aquino la verdad bien dijo este el director de la FES no me va a alcanzar el tiempo para nombrar a todos pero créanme que todos aquellos que me han ayudado consolidado como investigador y como persona pues infinitamente gracias a la UNAM a la FES Cotitlán a la que he asistido a cursos y a otros congresos a Chapingo el doctor Lozoya la doctora Ernestina Valadez del Sindestab no conozco a la doctora Laura Silva pero ha estudiado mucho sus investigaciones al doctor Valentín Esquerra muchas gracias por sus observaciones a investigadores del Politécnico de la Universidad Autónoma de Querétaro a mis colaboradores y colegas a todos a todos a todos los investigadores que estamos aquí Empora del Campo muchísimas gracias Bueno como comenzamos tres minutos antes tenemos tiempo para suficientes preguntas ¿verdad? Sí Aquí yo tengo un par de preguntas y después le pediría a Manuel a ver si que cheque en Facebook a ver si hay por allá La primera pregunta dice ¿Los ortotospovirus del jitomate también infectan otros productos alimenticios y flores? Los ortotospovirus del jitomate a ver es que dentro de los ortotospovirus está otros virus como el INSV que infecta flores principalmente cultivos ornamentales o sea INSV puede presentarse en jitomate en flores claro que un cultivo puede tener más de una especie de virus De acuerdo y la segunda pregunta aquí dice ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de sus pruebas inmunológicas? ¿Y se realizó la comprobación mediante el aislamiento del virus? No no hemos aislado el virus mire nosotros hicimos la celdisa la celdisa y usamos el protocolo de ACDIA hicimos la prueba de la muestra más su repetición y en esos casos que teníamos dudas volvimos a hacer una prueba porque si nos sorprendió la presencia de por ejemplo el iris hielo o del GBNB y WSMOB que no han sido reportados en el país en la facultad de ciencias agrícolas del laboratorio de fitopatología es donde estamos trabajando PCR y estamos haciendo la extracción de de RNA y pues las RT-PCR para confirmar esos resultados que obtuvimos con las elisas bueno no sé si Manuel tenga alguna pregunta de Facebook aquí tenemos una pregunta si TSW se puede transmitir a través del polen no yo no he leído y sabido de esa transmisión estos virus así son bien específicos la transmisión por el vector inclusive tampoco se ha reportado transmisión por semilla para el caso de los ortotospovirus si si puedes dejar de compartir pantalla por favor para compartir yo si doctor según yo ya estoy compartiendo no se ve yo ya la detuve ya está ya se ve la constancia si ya está bueno aquí nada más para entregarte virtualmente esta constancia que posteriormente se te hará llegar por correo electrónico ¿verdad? muchas gracias la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Estudios Superiores Coquitlán Proyecto Papime 21-43-19 Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia Agrícola mediante Colecciones Biológicas y Virtuales otorgan en la presente constancia a Ríos Domínguez Guadalupe ETAL para ahorrarme tiempo por su participación como ponente de la conferencia por totospovirus que afectan al cultivo de jitomate en el sur del Estado de México muchísimas gracias Universitario de Ciencias Agroalimentarias realizado a distancia 29 y 30 de octubre de 2020 por mi raza hablará el espíritu Coquitlán, Escalí Estado de México octubre de 2020 y firma el maestro Jorge Alfredo Cuella Ordaz director me tomé tiempo porque los demás no los voy a leer nomás los voy a presentar muchas gracias bueno muchas gracias te agradecemos gracias